Mírame, mira lo que viene ya. Viene lejos, pero mira lo que viene... Oye, la masa ahí... Pero mira, es viajera, porque en el autobús que se desmontó es de turista. ¿Estás preparado hoy? Claro, me tocó. Y yo sé que... Escúchame, escúchame. No me des palabras, llévate de mí, que ahí tiene que haber un buen vivir. Mira, esta va a ser la última de la primera vez. Ahorita se está acercando, ve. Mira, se está acercando, ve. Mira, entra, se está acercando. Señorita. Permítame. ¿Ustedes por aquí? Hola, un placer. ¿Ustedes por aquí? No, ¿cómo está usted? Yo no pongo una carretera, una calle, un número de una calle. Están hasta el Luperón o algo así. No sé si usted... Vámonos, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Mis cosas. Vámonos, vámonos. Mi maleta y mis cosas. Saludos. Saludos. ¿Aquí es que vive Milo? Sí, yo soy su hermana Miguelina. ¿Qué le pasa? Mire, yo soy la novia de... Pero venga, siéntese, siéntese, siéntese. Gracias, lo que pasa es que me quitaron mis cosas cuando yo venía para acá. Pero te veo muy alterada. Un muchacho me dejó ahí adelante. Tranquilízate un poco, por favor. Y me explica el paso, porque... Mire, yo soy la novia de Milo y... Venía a visitarlo. O sea, ya yo estoy aquí. Me quitaron mis cosas, todo lo mío. Me quitaron. Tranquilízate, déjame buscarte un poquito de agua para que me siga explicando. Sí, por favor. Ya tú llegaste donde tenías que llegar. ¿Estás esperándote? Aquí lo que hay, eh. Te voy a mostrar lo que hay. Toma, toma, toma. Averigua tú lo que hay ahí. No, no, no. Averíguala. Yo vi, yo vi, yo vi. Yo estoy... Yo sé... Viene a mí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Parece, si es viajera, como tú dices. La maleta verdadera de ellas vienen adelante y ya llegaron. Dime. O sea, vienen atrás y llegaron. Dime, ¿dónde lo pusiste? ¿Qué puse qué? ¿Qué puse qué? Claro. Tú me diste a mí que tú no querías y que esta era la última vez. ¿Tú crees que yo me siento bien? No, 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 no. Cogiendo ropa, dame una mano. Ahí no hay nada, hermano. ¿Ropa? Ahí no hay nada. Hay lo que maquillaje, hay ni dinero, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ese dinero, si ella lo trajo, lo trajo en una cuenta, lo trajo en un bolsillo porque ahí no hay nada. Eso fue de baile, esa corredera fue de baile, ese aparato, eso fue de baile. Ey. ¿No relajes conmigo? No, ¿cómo que no relajes contigo? Tú eres que tienes que cuadrar bien la cosa para saber que... Y oye, yo te voy a decir una cosa a ti, yo espero que no sea de ahí, del barrio ella. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo la dejé a ella y la dirección que ella me dijo... ¿Pero habla? Yo dije que yo no conocía nada, yo dije, bueno, tiene que ser por ahí. Haber preguntas por ahí. Me imagino que en aquella casa grande, me imagino, sabiendo yo que en esa casa... ¿Por quién ella preguntó? Por tu nombre, dije. ¿Por Malon? Pero por mi casa, no hay más nadie que se llame Malon. Bueno, eso está raro. ¿Tú tienes alguna visita? ¿Qué visita? ¿Quién me visita a mí? ¿Quién me visita a mí? Mira, por ese callejón que ella entró. No, 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 espérate, espérate. Yo no, no, no. Me pasó algo por la mente, pero no, no, no. No, no, no. No es tiempo, no es tiempo todavía. ¿De qué? El tiempo es lo que hay en maleta. Lo que hay en ropa ahí en esa maleta. Ahí no hay nada. Hay una cartera, hay una cuanta vaina ahí. Ahí no hay nada. No es válido. Oye, coge eso para ti. Me voy. No. A mi casa, come algo, tengo hambre. Cuéntame lo mío, evítete un inconveniente. ¿Dónde tú estabas, Milo? Por ahí adelante. Ahí hay una chica que vino de otro país, que según ella es tu novia. ¿Qué fue? Y vino muy alterada a ella. ¿Por qué está aquí, aquí, aquí? Sí, aquí en la casa. Y que le quitaron todo ahí adelante. Y yo espero, óyeme, que no seas tú y Miguel, porque te conozco. ¿Que le quitaron todo? Sí. Ahí está ella nerviosa, que salía a buscarle un vaso de agua, porque no podía ni hablar. ¿Y esta niña es que es novia mía? Claro que sí. Ella llegó aquí. Yo no sé quién por qué la trajo y ella no me dijo tampoco. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo esa mujer me encontró tan rápido así? ¿Y cómo? ¿Y quién se le ocurrió decirle a ella que viniera en estos tiempos para acá? Milo, tú sabes... Porque ella era en el mes entrante que viene ahora, en el mes que viene. ¿Pues tú sabes de quién yo te estoy hablando entonces? Sí, sí, sí. Ella está allá adelante sentada. Sí, ella habla conmigo, ella habla conmigo. Y está muy alterada, que salía a buscarle un poco de agua, porque no puede ni hablar. Yo espero que no tenga nada que ver con esto. ¿Y ella no vio, ella no vio, cómo así? Ella no vio quién por qué le llevó. Ella no vio nada. ¿Y quién atrajo aquella? Yo no sé, ella no me dijo nada, no supo decirme porque ella no conocía a nadie por aquí. Explícate. Sí, sí, ella es mi novia, ella es mi novia. Ay, ella es tu novia. Yo espero, Milo, que tú no tengas nada que ver, ni tú ni Miguel. ¿Cómo así? Es que te conozco. No dudes de tu hermano, no dudes de si estaba hablando ahí con un muchacho. Yo espero que tú me estés diciendo la verdad, oíte. Ve a ver si tú hablas con ella y la tranquiliza. ¿Y qué ella hace sola aquí? ¿Tú no entiendes? Que ella llegó muy alterada. ¿Y qué tú hacías aquí entonces? Buscándole un poquito de agua y como vi que tú llegaste, te estoy preguntando. Espérate, déjame verla. Espérate. Vete, pasa. Nada, Heroli. Mi amor. Mi amor, ¿qué te pasó? Dime. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿por qué tú no me avisas que vienes para acá? Ay, mi amor, que quería darte la sorpresa. Yo quería ir a buscarte al aeropuerto. Ay, no, mi amor. Para darte la bienvenida que tú te mereces, pero no me hagas eso. Recuerda que yo te dije que tenía una sorpresa y aquí estoy. ¡Wow! Pero tú eres más bella en persona. Ay, gracias. Ay, mi mamá, tú y yo nervioso, tú. No, nerviosa estoy yo. Me pasó algo. No, pero cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Explícame. ¿Tú no viste quiénes fue la persona que te llevaron a...? No. Mi hermana me estaba contando que te llevaron tu equipaje. No, yo no vi. Yo... Bueno, la persona que se me llevó la maleta, ¿tenía una camisa parecida a la tuya? Ah, esas camisas son muy comunes porque son baratas, las venden ahí alante de la esquina. O sea, hay muchas parecidas. Yo tengo como tres o cuatro parecidas. Ah, bueno. Pero ¿tenía una camisa así? ¿Se parece a esta? Sí, como el color, mi amor. Ok. Pero mira, yo estaba ahí, entonces un chico me paró y me preguntó de una dirección, pero tú sabes, yo no sé nada. Sí, sí, sí. Y lo que yo estoy hablando con él fue que llevaron la maleta, pero eso no hay... No, esto se me olvidó decirte. Este barrio por aquí tiende a ser un poco inseguro. Sí, él me dijo que me moviera de ahí. Sí, inseguro, inseguro. Él me trajo hasta allá, hasta allá alante y pude llegar aquí. Por eso era que yo quería ir al aeropuerto a buscarte, ¿me entiendes? Ay, no, mi amor, tranquilo. Porque después que ya todos sepan que tú eres mi novia, tú sabes, ya hay un respeto contigo, pero si no te conocen, ¿tú me entiendes? Sí, sí, yo entiendo. Pero tranquila, que lo tuyo aparece todo. ¿Seguro? Yo conozco a todo el mundo para que yo lo conozco. Ellos me conocen también, ellos saben. Sí, sería bueno que tú agarradiles. ¿Y qué tú traías ahí? Mi ropa, mis cosas, tú sabes. ¿No tenías dinero? No, no, mi amor. Ah, no, qué bueno. No, no. Porque no es fácil. Lo que yo... Bueno, sí. Cuéntame. ¿Tienes dinero? Mis tarjetas estaban ahí en una cartera. Ahí, ahí, ahí. No, no, tranquila, eso se va a resolver. Ay, yo espero, mi amor. Pero lo importante es que ya yo estoy aquí y que estoy contigo. Sí, no, yo me alegro verte porque, wow, cuánto tiempo hablando por redes, ni siquiera, ¿me entiendes? No hubiésemos visto. Pero tú, personal, te ves mejor. Mira, no me digas eso, no me digas eso. Que no me encontraste ni recortadito. Quieres ir al barbero a recortarme o algo, que me viera bonito. No, no te preocupes. Yo te esperaba en el mes que entra. Tú me dijiste que era en el mes que entra que entra. Sí, pero te quise dar la sorpresa y me adelanté. En esta época, ya tú sabes, se está poniendo la cosa difícil. Yo empiezo buscando el dinerito de diciembre, de la ropa y la costumbre. Eso sí, sí. Pero, mi amor, lo importante es que ya yo estoy aquí. Una chica... No, yo me alegro tenerte aquí también. Un poquito de agua salió a buscarme. Sí, mi hermana, mi hermana. Oh, ok. Déjame. Déjame buscarla, espérate. Sí, te espero aquí. Mira, mi amor. Gracias. Espero que esté un poquito más calmada porque cualquiera se pone así alterada. No, claro. Que le lleven toda su pertenencia. No, claro. Pero ya yo estoy tranquila porque ya Marlon me dijo que puede encontrarme en mis cosas, que él conoce a todo el mundo y que puede hacer la diligencia de yo recuperar mis cosas. Yo estaba hablando con él, incluso le comenté todo y de una vez salió para acá a hablar contigo. Ah, sí. Yo le dije que tú me dijiste que era su nombre. Pero, ¿y por dónde él vino? Porque yo no lo vi que él pasó por ahí. No, por ahí atrae otro camino también. Ah, ok. Entiendo. Ah, por aquí hay muchas cosas. Sí, él quizá te la pueda mostrar más luego cuando tú estés más calmada y pueda andar Porque ahora estoy un poquito todavía asustada y un poquito cansada. Ahorita te voy a pasar para que pase al baño, te tranquilice y te refresque un poco porque imagínate. Ay, sí, gracias. Te lo voy a agradecer. Muy simpática y amable eres. Tú sabes, porque imagínate. Mira, cuando me llevaron la maleta, el chico que corrió, yo lo vi de espalda. Ay, ¿te acordaste ya quién es? No, no. ¿Le viste la cara? No. Lo que pasa es que la camisa de Marlon se parece a una que el otro cargaba. Él me dijo que hay como una moda de esas camisas que están vendiendo mucho por aquí. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. Por aquí hay muchas así iguales. Igual. Que la venden barata. Ajá. Como a 100 pesos o a 200 pesos. Una oferta. Una oferta. Ajá. Por eso es que entonces hay muchas personas con esa misma camisa. Sí, sí. Por ahí adelante. Pero bueno, lo importante es que le queda bien a Marlon. Ese color le asenta a él muy bien. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué te comentó? ¿Qué te dijo él sobre la situación? No, no. Que me tuviera tranquila. Ya yo estoy un poquito más calmada. Yo lo que vine fue a darle una sorpresa a él. A disfrutar. Tú sabes. Sí, porque él me había comentado como que tú vení en el mes. Desde el otro mes, sí. Pero no, me adelanté. Ajá, ok. Para darle la sorpresa. Sí. Pero la sorpresa me la llevaron a ver. Pero nada. Lo importante es que yo estoy bien, que no me pasó nada. Tú sabes. Ya tú vas a estar tranquila, cuidada aquí con nosotros. Porque imagínate, nosotros somos de por aquí, conocemos todas estas zonas. Ay, mira, tú estás muy bonito por aquí. Ay, sí. Muy tranquilo. Allá atrás también hay un espacio que uno puede recrearse. Hay muchas zonas. ¿Allá atrás? Sí. Ay, sí. Hay unos cuantos árboles ahí. Mira, a mí me gusta beberme una cervecita. ¿Venden cerveza para aquí? Claro, mi amor. Toda la que tú quieras. Tú sabes, lo malo es que ahora mismo yo no tengo dinero en efectivo, porque en la maleta estaba una cartera y estaban mis tarjetas. Ah. Entonces, ahí yo le iba a decir a Marlon que sacáramos dinero. No, pero Marlon se encarga de eso. Marlon se encarga. Ojalá, porque si no voy a tener que llamar, tú sabes, para reportar esas cosas como perdidas. No, tranquila, tranquila. Tú sabes que ahí está mi dinero, todo que, tú sabes, está atento a todo eso. Pero bueno, tú estás, me encantó. Sí, sí, eso está bien bonito para ella también. Estoy recién llegada y ya me quiero quedar aquí. ¿Es verdad? Ay, sí. ¿Aún lo que te pasó te quiere quedar? Sí, porque eso es, eso es cosa que le pasan a uno, a cualquiera. Tú sabes, yo lo entiendo en la situación. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que yo estoy aquí. Bueno, pero si mi hermano te dijo que te buscaría eso, olvídate que ya eso está haciendo sugestiones por ahí para conseguir todo eso. Mira el vaso. Gracias. Ok, ok. Pero trata de tomártela para que... Ay, no, está bien, ya. ¿Ya está bien? Sí, gracias. Ok, ok. Pues nada, déjame ponerle este vaso para la cocina y decirle a Marlon a ver lo que va a hacer. Ah, sí, está bien. Te puedo... Y que te traigan casi una cervecita o algo ahora. No, está bien. Tranquila ahora. Más tarde, te espero aquí entonces. Sí. Ah, ok. O si tú quieres, vamos conmigo. No, no, tranquila. Ok. Yo te llevo esa mañana. ¿Esan? ¿Cómo que está mi peso? Ah, te tomo esa llamada. Está bien. No, lo que tú digas porque yo te debo. Toma la llamada. La maleta, búscala. Oye. ¿Qué maleta? Búscala maleta, otra maleta. Búscala, que es de la novia mía. Búscala. Está en mi casa ahí. Búscala, que es de la novia mía. ¿La maleta? Para que tenga una idea. Es de la novia mía. Ay. Qué... Qué gancho. Qué gancho. Te conozco esta cara, te la conozco. Qué gancho. Ya supiste dónde estaba el dinero, me imagino. ¿Qué dinero? Esa mujer no trajo dinero. Revísala. Revísala para que tú veas. No trajo dinero. Ella me dijo que esa maleta, lo que trajo fue ropa. Por el poco día, se va a quitar una semana aquí, lo que trajo fue ropa. Dale, mi hermano. El dinero te... ¿Qué dinero te voy a dar? Evítate. Tú me conoces. Tú sabes que somos compañeros de nosotros ya, mi hermano. Yo le dije a usted, escúcheme. Tenía usted que mandarse con la maleta, era. Tenía usted que salía a correr. A coger sudor que yo cogí de trabajo y yo pasé. Oiga, mi hermano. Ella no trajo dinero en la maleta. ¿Me entiendes? Ahí lo que hay de maquillaje y ropa. Usted puede revisarla. Yo ni sabía que ella era la novia mía. No, no, no. Si me sigues dando contorres, yo creo que yo fácilmente caigo y te voy a creer. Es que tú tienes que creerme. Mira, me están llamando. Me están llamando. ¿Sabes para qué? Para que pague una semana. Que es de 3,000 pesos la semana que yo llevo. ¿Y yo? Que eso es lo único que yo tengo. Yo no traigo raro porque tú estás dudando demasiado. ¿Y qué tú quieres? Que saliera de una vez. Incluso, escúchame. Escúchame. ¿Tú sabes lo que me dijo ella a mí? Que vas a tener tu camisa ahorita de esa. Que le llevó la de la vaina, la de la maleta. Tiene una camisa igual que esta. Yo le dije, no. Que es una oferta que hay en la esquina. Porque ella volteó para atrás. ¿Por qué me dice que ella me vio? ¿Mmm? Espérate. ¿Que te vio? Ella dijo que me vio. Que vio. Que vio. Que vio quien le llevó la maleta. Porque tú a mí no me conoces. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te llamas? Pues busca la maleta. Yo le dije que le iba a conseguir la maleta. Porque aquí yo conozco a todo el mundo. Negativo. ¿Cómo que negativo? Búscame la maleta. ¿Cómo que negativo? Búscame el dinero que sacaste de ella. Oye. Óyeme, oye. No tengo. Oye, escúchame, escúchame. Yo no me estoy enterando. Si tú quieres la maleta, dame dinero. Escúchame. Yo no tengo un peso encima. Esa maleta no tenía dinero. Ah, no lo he buscado. No lo he buscado. No lo he buscado. Si no lo quedas encima, pues llévanme a donde está él. Dame lo que a mí me corresponde. Y con lo demás tú haces lo que tú quieras. ¿Cuándo tú vendes? Y además te voy a decir algo a ti. Déjate dándome cotorra. Yo no cojo eso. ¿Sabes por qué? Porque esa es demasiada bonita. Para Sadie que es novia tuya. ¿Sabes algo? Que me gustó su forma. A mí ella me... ¿Que te gustó qué? ¿Que te gustó qué? Ves pregúntale en mi casa. ¿De quién es el novio? Ves pregúntale. ¿Por qué será ti? Porque te dije que venía en el mes que entraba ahora. No relajes. Claro que sí. Llegó ahora. Me dio una sorpresa. Llegó ahora. Puedes ir a la dirección. Yo pensaba que no era tan bonita. Porque nunca la he visto en persona. Pero se ve mejor en persona. Ay, pues tú estás agotado. Pues esta es la oportunidad mía. Yo le digo. ¿Que tú le dices qué? Claro. Le digo que tú fuiste el que le llevaste su... Le digo que tú me obligaste. Que tú crees que tiene la maleta y no me la quiere dar. Y sabes que no. Porque ella ve que yo me comporté muy caballero. No me digas. Así. O tienes opción. Hombre, busca lo que había ahí adentro. Porque tú crees que yo soy ¿qué? Oye. Te llevas tu maleta y eres el hombre más feliz con tu novia. Hermano, si yo puedo sacar... Escúchame. Esa mujer se le ve que tiene dinero. Si yo le puedo sacar un par de pesos, yo te resuelvo porque ella va a estar en mi casa. Pero dame la maleta porque necesito llevársela porque ella ve aquí. ¿Qué hay dentro de la maleta? Ropa. Revísala. Que lo que es ropa. Se va a quedar sin ropa. La ropa de la hermana mía no recibe a ella. Porque tú estás viendo el paso de esa tipa. ¿Qué voy a hacer? Búscame la maleta. Dale, yo te saco algo cuando ella me dé algo porque yo no tengo dinero. Oye, no relajes conmigo. Yo te la voy a entregar la maleta. No relajes conmigo, oíste. Busca la maleta. Vete, vete. Es más, ¿sabes qué? Que voy a visitar. Sí, claro. Tú te llevas la maleta pero yo voy a visitar yo ahorita. Ven a buscar la maleta. Ven, camina, ven. Hola, amiga. ¿Cómo tú estás? Hola, bien. ¿Y tú? Tenía mucho tiempo que no pasabas por aquí pero tú tienes un muy bonito. Ay, sí. Mira cómo yo tengo. Ay, mire su cacao. Ay, sí. Cuidándolo esto porque aquí me estás perdiendo todo. ¿Cómo así? ¿Y tu novia cómo está? Ay, está muy bien. Mira, justamente anda buscando trabajo con Marlon. Ay, ¿desde cuándo me ha buscado trabajo? Sí, él está cambiando. Porque yo, que yo sé que tienes... Ay, está cambiando. Y todavía lo estás tú defendiendo. ¿Eh? Ve que tú me hablas. Tú sabes de que yo te estoy hablando. A mí se me desaparecieron de aquí dos tanques de agua y una pieza del carro de mi esposo. ¿Y qué tú quieres dejar dicho con eso que fue mi esposo? ¿Quién más? Dime, ¿por qué aquí quién no lo conoce en el barrio? Dime. Está bien. Dime tú quién no lo conoce. Pero te estoy diciendo que están cambiando, están buscando trabajo. Mira. Ahí estás tú defendiéndolo. ¿Hasta cuándo? Dime. Mira a Guillermo también. Se te olvida que Guillermo anda por aquí también. No, a mí no me interesa. Tú sabes para lo que da el novio tuyo y Marlon, ¿verdad? Pero tienen que ser justamente ellos dos. Ajá, pero yo sé por qué te lo digo. ¿Eh? Siempre pasan por ahí. Y siempre les da la gana de sentarse en la esquina, ¿eh? Espera que yo me vaya y quién sabe. Pero mira, si tú te fijas, hay que darle la oportunidad a las personas de cambiar. Y si te digo que andan buscando trabajo, créeme que ya. No, porque tú andas con ellos, ¿verdad? Tú andas con ellos. Tú sabes el trabajo que ellos andan buscando todos los días, ¿eh? Que la gente están cansados aquí en el barrio con ellos. ¿Tú crees que es fácil? Justamente ellos dos. Claro. Porque mi novio siempre es el mamá. Y tu novio, sí, defendiéndolo. Claro. Porque nunca hace nada. Mira, amiga, yo vine a hablar contigo un rato, a saludarte. No para que tú me vinieras a hablar de esas cosas. No, es que mira, me molesta eso. Mira, si tú lo ves por ahí, dile a él que se me pidieron dos tanques y esa pieza. ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? Agarrar y poner cámara aquí en las cuatro esquinas de tu casa. Pero que son... Para que tú no estén culpando gente que no hacen eso. No, pero imagínate, eso a ellos no les vale. Pueden tener cámara, pueden tener lo que sea. Y eso a ellos no les vale para nada. Está bien que ellos un día te llevaron una vaina de atrás, pero no de echar la culpa siempre a ellos. Yo no entiendo cómo es que ellos lo hacen eso, porque en realidad yo tranco el patio bien trancado. Pero que tú viste también que eso fue prestado porque ellos después te lo devolvieron. Ajá, claro, emprestadísimo. ¿Tú no ves que vinieron a mi casa y me lo dijeron? Mira, amiga, yo me voy de aquí porque a mí no me gusta que tú estés hablando del novio mío. Así que mira, a ver, resuelve tu caso que mira, estás fijándote de Guillermo. Deja de estar defendiéndolo, que aquí nadie defienda a nadie, ¿oíste? Yo me voy de aquí, sinceramente. Mi amor, mira la maleta. Amor, ¿y cómo la recuperaste tan rápido? Yo te dije eso, que es aquí en este barrio. Ah. Revisa todo, que todo esté ready. Mira a ver, que no tengas falta nada ahí. Sí, mi amor, déjame chequear a ver si están... A mí lo que me interesa más es mis tarjetas. Sí, revisa a ver si tu tarjeta está ready. Un poco desorganizada. Y la tarjeta tiene mucho dinero. No tanto, mi amor, pero... Sí, pero los que tienen, ¿no entiendes? Más o menos. Se piden también. Está todo. Sí, está todo aquí. Está todo, revisa bien. Todo. Los documentos están ahí todos. Todo, hasta un dinerito que yo tenía aquí en efectivo también. ¿Tenía dinero? Sí. Mira. Qué raro que no se lo llevaron. Qué raro que no se lo llevaron. Qué raro. Oh, pero bueno. No, mi amor, y lo importante es que todo está aquí un poco desorganizada, tú sabes, pero... Ajá. Y veo dinero menudo también ahí. Sí, eso creo que no era mío, ¿no? Ese no era tuyo. Creo yo, no. Estoy segura. Pero si está ahí es porque es mío. Bueno. No, yo lo que me alegro que todo esté ready, que todo está listo. Ay, mi amor, gracias. Tú sabes ya que aquí no se puede. Tú sabes, a mí lo que me interesaba más era esa cartera. Sí, sí. Mi tarjeta. Ahora, después que salgamos varias veces, que las personas te vean, ¿tú me entiendes? Ya verá más confianza y creo que eso no vuelve a repetirse ya. Ah, ok. Creo que ya es raro que vuelva tú a sucederte algo así. Sí. Tú puedes venir sola cuando tú quieras, puedes irte sola ahora que sea, nadie te va a poner la mano porque sabes... No, tú tienes que enseñarme, aunque yo no voy a durar mucho tampoco, mi amor. ¿No piensas durar mucho? No, yo creo que me voy como en dos días. ¿Dos días? Sí. Tan poco tiempo. Mi amor, tú sabes, cuestión de trabajo, yo solo quería venir a verte, estar contigo, compartir un rato. Sí, sí, yo también, pero tan poco tiempo. Ya después, yo me organizo mejor y ya sí puedo venir. No, yo imagino que con esta experiencia que tú viste no quieras volver. Y no, mira, y aquí es una calor inmensa. Ah, eso sí. Tú no te importa el calor. Supongo. No tanto, tú sabes, pero wow. Y mira, yo que vine con camisa, yo pensé que ya aquí la temperatura iba a estar un poco más fresca, pero no. Sí, sí. No, aquí estamos en verano ahora mismo. Sí, sí, yo sé. Ahí, ahí, ahí. Este, ¿qué te digo? ¿Te dieron algo de comer? ¿No te han dado nada todavía? No, todavía no, no. Mira, te voy a decir una cosa, tú viniste en un muy mal momento porque… Tú te sientes como algo molesto, incómodo con mi presencia. No, no, nunca, nunca. Porque sí es… Yo lo que me siento un poquito mal, escúchame, porque no tengo nada que brindarte, tú sabes. Ahora tú viniste en un momento, pues yo no tengo ni trabajo, ¿tú me entiendes? Sí. Me despidieron del trabajo, pues reduciendo el personal. Ajá. Entonces, estoy buscando trabajo, entonces tú sabes, de bolsillo estoy un poquito, tú sabes. Ah, no, mi amor, no te preocupes que… Me da cosas contigo porque quisiera brindarte, sacarte como un helado, dos o tres cervecitos, un pescado a la playa, pero… No, mi amor, eso no es problema, podemos sacar dinero de mi tarjeta y disfrutar los dos. No, no te pongas eso, no te pongas eso, tranquila. No, eso no es nada, mi amor, tú sabes que yo puedo compartir lo mío contigo, eso no es nada. Bueno, nada, pues yo te lo agradecería, pero me da cosas, tú sabes, me da… No, no, no te sigo… No estoy impuesto a eso, tú sabes, me gusta siempre consentir a mi pareja y eso. Yo entiendo, mi amor, pero nosotros allá, no sé aquí si lo usan, nosotros también, nosotras pagamos, mamá no es… ¿Allá pagan? No sé, yo pago todo lo mío, no importa, porque yo trabajo, tú sabes, yo… Si tengo que pagar, yo pago, no hay problema, mi amor, con eso. Bueno, o sea, no quiero presionarte, pero si va ahí te da… o sea, si quieres eso de algo, me avisa, que te saco. Busca un motor por ahí para que nos vamos. En un motor. Sí, no, tú no montas motor. O yo a montar, si vas… No, 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 no te preocupes, yo quiero irme, doctor. ¿Te gusta motor? Para conocer, sí. Ah, sí, yo te busco motor más. Pásame, por favor, a donde yo me voy a… Sí, ven a la habitación, ven. Ven, trae la maleta para que te… te organice aquí en mi habitación. Dime, ¿para qué me solicitate? ¿Qué necesitas? Qué bueno que llegas, mira, necesito que me… que me investigue algo. ¿Cómo qué? Esta mañana yo estaba haciendo, tú sabes, un trabajito de nosotros, ¿es un trabajo bueno? Sí, sí. Un trabajo excelente, un trabajo que vengo yo de la parada. Observo todo, veo el cliente, el cliente está en perfecta condición, veo que el cliente caiga su dinero, todo. Y, tú sabes, Mario y yo fuimos y lo solicitamos. Cuando hicieron el trabajo, dije que no había dinero. Exactamente. No, tú sabes que a mí me ha pasado eso también. No, que me ha pasado qué. Eso así, que no hay dinero. No, 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 yo no corro con eso, yo no sé si tú has dejado eso así. Yo ahora lo que necesito es que tú me hagas ese favor, que tú hable… no le digas a Mario. ¿Qué sabes? No, tranquilo, tú… Como él nunca tiene cuarto, tú le vas a coger buen prestado. Fue esta mañana. Yo decía, oye, necesito que tú me emprestes 3 mil pesos. Y si de una vez me dices, toma… No, te quedas callado, sí, porque no tenía ni uno. Ella andaba comiendo pan con un chingo de queso, que me imagino que lo cogió fiao. Lo cogió fiao. Nos relaja. Sí, pero a mí, a mí, a mí me viene a hacer eso, a mí. ¿Eh? Que soy como su hermano. Ustedes siempre están para arriba y para abajo juntos, te veo. A ti no te puede hacer una cosa así. Y quién sabe que los dos andamos a la misma velocidad. Él no puede venir a hacerme una cosa así a mí. Que si fueron juntos, ese trabajo que lo hicieron, eso es mitad a mitad. Pero cuando viene a ver, es porque quizás el que trabajó un poco más que tú, quiere quedar con los cuartos y te dejó los materiales a ti. No, y lo lindo es que sucede que la maleta suele ser de una novia de él. Sí. Que él no la conocía bien porque además hablaba virtual con ella. Sí, sí, sí. Es de verdad. ¿Y tú le vas a creer eso? No, es de verdad. Pero cuando viene a ver, él le sacó el dinero, la maleta y se lo emboisilló. Él vino porque es la maleta. No me digas eso, que me da pique. No me digas eso. No, porque las cosas como son. Las cosas como son. Dime si me va a ayudar en eso. Pero yo te estoy diciendo que sí. Yo te estoy diciendo que sí. Ahora, yo lo que estoy seguro es que la muchacha es novia de ahí sí. ¿Tú te seguro o no te seguro? Sí, yo estoy seguro de eso. Yo lo que quiero saber es cuánto yo me voy a ganar en este trabajo. Lo mismo que te doy. ¿Qué temprates son tuyos? No se los voy a pagar porque yo los voy a pagar porque yo los voy a pagar. ¿Qué es lo que? No, no, no. Porque ya tú me estás poniendo a cogerle prestado. Cuando uno coge algo prestado, ya tú tienes en la mente que te lo vas a pagar. No, no, no. Yo le voy a decir a él que esa es la parte mía. ¿Entiendes? Que esa es la parte mía y no se va a hacer nada. Oye, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo le voy a decir que me preste algo de dinero. Si me lo presta, me decirle que no, no, está bien. Ya yo recorrido que no lo necesito. Te informo a ti que ahí tiene dinero. Para que tú le compres tú. Ay, porque así no. Porque así estoy involucrado yo solo, ay. Dígame, ya que has venido al tanto la insistencia de Berri. Mira, yo me molesté a venir aquí a tu casa. A decirte que, por favor, aconseje a tu novio, a Miguel, que no vaya a mi casa a buscar a mi hermano. Que mi hermano puede estar lo más tranquilo y él va. Ay, que vamos allí, que vamos a este, que vamos a aquello. Habla con él. Mira. Aconsejalo, porque tú eres su esposa casi. Ahora, le voy a decir lo siguiente. Aconseja a su hermano también de que no vaya a buscarlo. Porque él puede estar tranquilo también, así acostado y su hermano va de una vez. Ah, o sea, que yo vengo aquí a pedirte un consejo para que tú hagas algo, entonces tú me lo dices a mí también. Es que no. Mira, son tal para cual, son igualitos los dos. Uno se cansa de hablar con ellos y ellos siguen haciendo las cosas. Mira, así fui yo a la casa. Desde la amiga mía que tenía muchísimo que no iba y ya me dijo que se le perdieron unos tanques y se le perdieron a dos. Ve, tú ves lo que te estoy hablando, que Miguel es el culpable de todo lo que está pasando. Está bien, ok. Yo no saco a mi hermano tampoco, pero tu novio es peor que mi hermano. Mire, ahí no se sabe cuál es peor o cuál es mejor. Yo lo que quiero es que tú lo agarres ahí y lo sientes y hable con él claramente. Pero mire, ahora una pregunta, ¿qué viene de eso? Porque supuestamente ellos están tranquilos, me dijeron que hoy justamente salieron a buscar trabajo, ¿qué pasó? ¿Qué trabajo es? Mira. No, 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 mire usted me dice las cosas claras o usted no me diga nada. No, no, escúchame. Mire, yo no quiero que mi hermano Mayon siga con tu hermano y punto, eso es lo único que te vine a decir. Por favor, ayúdame en eso, que yo voy a hablar con mi hermano también y le voy a decir una y otra cosa que él tiene que entender. Yo voy a hablar con él, pero recuerde que son iguales los dos, no escuchan, no, no, nada. Uno se cansa, mire, yo estoy hasta aquí. Hoy es el día que Mayon me va a entender a mí, porque yo ya estoy hasta aquí, ¿me entiendes? Bueno. De hablar lo mismo con él, con esta situación ya es sostenible. Mire, está bien. Así que vine a decirte esto a ti, para que tú pongas a tu novio ahí. Sí, pero no se me altere. No, es que no me está gustando, como tú estás hablando, como que mi hermano que tiene la culpa de todo, mi hermano no tiene la culpa. Ahí son culpables los dos, así que no venga a alterarse, que mi novio este, que mi novio el otro, no venga con esa. Está bien, yo le entiendo a usted, yo sé que ellos están haciendo la cosa mal, pero si él me está diciendo que está cambiando, no me hable, ¿sí? Unos muchachos jóvenes que pudieran tener otro punto de trabajo. Ellos ya no hacen eso, ellos tienen mucho tiempo que yo no escucho nada de eso, como dos semanas. Vamos a dejarlo ahí mejor, vamos a dejarlo ahí. Yo voy a ver si voy a mi hermano porque me va a escuchar. Ya lo sabes. Estaba buscando el momento de poder hablar contigo sobre una situación que está pasando aquí. ¿Conmigo? En realidad no es contigo. ¿Pero qué pasa? Es con mi hermano, mira. ¿Qué pasó con Marlon? Yo sé que tú vienes de lejos para conocerlo, para querer una relación seria con él. Esos son mis planes, claro están, pero ¿pasa algo? Sí, yo lo entiendo. ¿Él tiene otras mujeres? No, no, tranquila, déjame decirte. Ah. Sobre la maleta, yo quiero hablarte. Ah, sí, ¿ya él me la trajo, la recuperó? Sí, yo sé que él te la recuperó y eso, pero él te dio una explicación de eso. ¿Cómo fue lo que pasó? Sí, que no tanto, pero bueno, lo importante es que ya la maleta está en mis manos. Tú sabes que yo salí a comprar algo, ¿verdad? Algo malo y eso. Sí. Ya yo me informé de todo lo que pasó, pero yo quiero que tú le pregunte a mi hermano en realidad para ver si él te va a decir toda la verdad sobre lo que pasó. ¿Qué eres que tiene que decirte, no yo? ¿Me deberá entender? Sí, sí, claro. Espero que tú me entiendas. No, claro, sí, no, yo soy inteligente. Ah, ok. Yo sé lo que usted me quiere dejar dicho. Mira, mi hermano no está trabajando ahora mismo. Yo espero que tú lo puedas cambiar a él, su forma de ser, de comportarse así, porque en realidad está en un momento ahora mismo que no tiene trabajo y está haciendo cosas que no son adecuadas en realidad, que yo no lo veo bien. Pero no te voy a decir nada, yo espero que él te lo explique él a ti cuando tú le pregunte. Usted me ha dejado sin palabras. No, pero por eso es que te digo, no quiero que tú me digas nada ni sino cuando tú hable con él, que él te explique que fue en realidad lo que pasó. ¿Qué entiendes? Sí, claro. No hay problema, mire, y se lo agradezco que usted quiera lo mejor para mí. Porque yo no veo a ustedes como que son malas personas, porque en las horas que yo tengo aquí se ve que usted es muy buena persona, educada, con respeto. Por eso es que estoy hablando contigo. Entonces Marlo seguro tiene sus mismos valores. Por eso es que estoy hablando contigo, porque te veo que tú eres una chica de buenos valores y veo que tú eres una buena persona y no quiero que mi hermano te haga sentir mal por su forma de comportarse últimamente, porque en realidad él no es así, ¿me entiendes? Te voy a dejar, yo lo voy a llamar para ver, o tú lo buscas, no sé. No, él está aquí, él está ahí atrás. Tú vas a hablar con él y le pide una explicación. Ok, sí, está bien. Ok. Tú en la casa, tú en la casa tranquilo. Aquí con la novia mía, tú sabes. Te he hablado ahora, que estoy con ella ahora. Sí. Claro que sí. Mi amor, dime. ¿Comiste algo ya? Uh-huh. Ah, qué bueno. Sí. ¿Pasa algo? No, no. ¿Tú tienes algo que decirme? Si tienes algo que decirme, este es tu oportunidad. ¿Cómo? ¿De qué? Sí, dime. ¿Que te quiero mucho y que estés alegre de que tú estés aquí? Sí. Todo eso, solo eso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dime, ponme claro porque tú me estás poniendo nervioso. No, ponme claro tú a mí porque tú crees que porque yo vengo de otro lado, yo no me voy a enterar de las cosas. Yo no tengo mujer aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi maleta real? ¿Qué fue lo que pasó? Estoy aquí esperando que tú me des una explicación. Y si tú no me la quieres dar, está bien, lo voy a entender. Pero recuerda que para uno conseguir algo, no tienes que hacer lo que tú estabas planeando hacer con tu amigo. Que hay más facilidades. Hay muchas facilidades de buscar trabajo, de buscar una mejor vida, de tú superarte. No dañes a las personas que están a tu lado, por tú aparentar cosas que no son. No engañes diciendo que tú eres cuando no lo eres nada. No alejes a las personas que sí quieren estar contigo a tu lado. A pesar de que tú no estás trabajando. A pesar de que tú vives en la casa de tu madre o con tu hermana. Aunque tú no vivas solo, yo quería... Ya, por favor, ¿yo puedo explicar? No, escúchame. Yo quería formar una relación bonita, sana. ¿Cómo que tú querías? Sí, porque si eso está al principio mintiéndome, ya que sea al final. Mi amor, mire, fue algo inesperado, fue algo que no fue planeado. ¿No fue planeado? De verdad. De verdad. Sí, escúchame, escúchame. Yo me enamoré de ti y empecé a hablar contigo. ¿Me entiendes? Yo estaba ansioso. Y a lo que tú mandaste a hacer o hiciste. Escúchame, no, 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 yo no mandé a hacer nada. ¿Eso es amor? Yo no mandé a hacer nada, escúchame, escúchame. Mira, en primer lugar, yo nunca te hubiese visto en persona. Antes de yo conocerte, yo tenía una vida. Yo hacía cosas indebidas que no se podían hacer. Ahora, después que empecé a hablar contigo, yo intenté trabajar, busqué trabajo, tuve trabajo. O sea, perdí el trabajo por reducir tu personal. Nunca te mentiste, fue de verdad. Estoy buscando trabajo. Ahora, yo sabía que tú venías en este mes que entra ahora. Entonces, el amigo mío me dijo que buscara una fuente de trabajo para que te guardara algo, para que estuviera, tú sabes, estuviera bien. A mí no me importa. Sí, pero yo no sé, yo no te conocía, mi amor, escúchame. Yo no te conocía, yo no sé, cuando tú vienes de otro país, yo no puedo esperarte así como estoy ahora, ¿me entiendes? Pero tú me ibas a brindar, escúchame, entonces, tú me ibas a brindar una vida cómoda de otra gente, de un sacrificio de otras personas. No, es que yo estoy buscando trabajo. Estoy buscando trabajo. Con el dinero de otra persona. Es que estoy buscando trabajo, yo estoy buscando trabajo y voy a trabajar. Ya me dijeron que me tienen un trabajo honradamente en una fábrica de ropa, escúchame. Pero yo nunca quise hacerte nada de eso, ¿me entiendes? Sí, también. Yo no te conocí de frente cuando te vi, me dijeron, quítale la maleta a esa mujer, yo fui y lo hice. Sí. Pero yo no sabía que era la tuya, de verdad, discúlpame, yo no sabía. Nunca vine, tranquilo. Mira lo que vamos a hacer. Ya yo me voy mañana. Yo me iré mañana. Tú me dijiste por dos días, tres días. Sí, pero ya yo tomé la decisión de irme. Yo me voy mañana y veremos qué pasa entre nosotros porque ya ahora mismo no quiero una relación contigo. Ya después del tiempo, no sé qué pasa. Tú no puedes hacerme eso, por favor. Tú no lo podías hacer tampoco. Lo siento, pero voy a darme un baño y esperar ya mañana. Cambia, cambia de opinión, por favor. Lo siento. Ay, discúlpame, discúlpame, discúlpame. ¡Pero muchacho! Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Disculpame que no, venía concentrado aquí. No me fijé. Pero qué bonito te ves. ¡Pero Zoe! Te estoy esperando. Te llamo, creo que a ti te llamo. ¿Tú eres Zoe? Sí. Te llamo. Nos vemos. Un placer conocerte. Estamos aquí a la orden. Igual. Dime, Zoe, ¿qué pasa contigo? Tú no te diste cuenta. Ay, mírale la carita. ¿Y qué fue? Qué macho de hombre hay ahí en ese supermercado. ¿Y por qué tú no me habías dicho antes que había gente nueva? Pero, mi hija, espera que te enamoren. ¿Tú estás enamorando a este hombre, era? No, para nada. Pero un hombre como así no hay que para que lo enamore. No hay que enamorarlo a él. Mira, Zoe, cuando tú salgas conmigo, mira a ver y tú te da tu respeto. Y déjame ese meneo. Vamos a ver. No, no, no. Tú tienes que vivir la vida alegre, ser alegre, ser activa. Claro. ¿Y eso es ser alegre? ¿Cómo tú estás? Sí, claro que sí. Pues tú no te lo comité. Chepa. Déjame que tú vas, muchacha. Déjame comprar una botellita de agua para el supermercado. ¿Por qué tú te vas para allá? Pero, ¿por qué tú no me habías dicho que había puesto gente nueva a trabajar? Y yo creo que te estoy informando lo que pasa en ese supermercado a ti. Claro. ¿Y para qué? ¿Tú lo vas a pagar? Yo puedo irme a beber una cervecita con ella ahí. Que él me la brinde, claro está. Mira, vámonos para la casa. No, no, no. Déjame ir al supermercado porque es el número. ¿En serio? Pero, mi hermano, dime, ¿qué fue lo que pasó? Que yo vi que tuviste un pequeño percance aquí abajo. Ah, no, no. Una joven. Yo venía bajando ahí. Entonces yo pasé, iba anotando barba también. Oye, y dejo lleno otra doble y salgo a ver. Yo pensé que era el mismo hombre. No, no, no pasó nada. Una muchacha. Procura a quién. Estas cuantas muchachas. Pero también. No, mire a mí que ya tú viniste a enamorarte para acá. No, enamorarme no. Yo vine con planes de trabajo, pero... Estoy mirando que... No, yo dije, pero... No más falta que ahora me atropellen a él, hombre. No, 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 no. Eso no, sino que... Venía. Fue un pequeño percance ahí. Ah, no. ¿Tú estás nervioso? Dime la verdad. ¿Tú estás nervioso? Esa mejante cosa que yo vi ahí, imagínate, la tuve así. No, pero oye, por aquí digo, ¿qué vas a ver tú? No, yo qué sé. ¿Qué vas a ver tú? Porque yo la conozco toda. Y como tú te vas a quedar encima del apartamento... Creo que fue... Soy o Soy. El emocionado Soy. Ah, pero espérate, que Soy es... Es un mujerón. Ah, pues ya sabes quién te queda. Claro. Y mira, ella lo que es como media rápida. ¿Rápida? Sí, sí, como... No, 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 no. No en ese ámbito, no, no. Ella es rápida. Es que ella es una mujer, como no sé, como activa. Ah, muy activa. Como, como... Como el buen imperativo. Yo entiendo, yo entiendo. Ah, sí, 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 sí. Mmm. ¿Te gusta la mujer activa? No, no, pues mira. No, 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 no. No, 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 no. Si tú vas a interactuar con ella, te va a encantar. Aunque yo era una buena muchacha. Mira, una buena muchacha. Trabajadora. Trabajadora. Como ella sola. Ya está el Zoe pasa por aquí siempre. Lo tienes que comprar aquí igual. Es que está el colmado que le queda más cerca del barrio entero, a la manzana. Fui por aquí ya. Zoe, sí, a cuatro esquinas ya. Ah, bueno. Y tú no tiene delivery, ¿verdad que no? ¿Para qué? Porque le manden la cosa conmigo y yo la llevo. ¿Y yo te voy a poner a ti a eso? No, porque yo soy el contable, pero eso lo sabemos tú y yo. No, no, no. Eso lo sabemos nosotros dos. Yo no me represento como el contable a ella. No, yo no me atrevo a eso, ¿no? ¿Cómo tú crees? Es para vos, no te lo estoy haciendo. Yo voy y hago un mandado. Mira, escúchame, es para vos. Es a mí que tú me lo estás haciendo, no es a ella. Ponte a pensar. No, pero bueno, mira. Yo, oye, no me pongan en esa situación. Yo voy. ¿Tú te imaginas que llegue mi superior también? ¿Y te voy a decir quién es? No, no. Que tú no tienes delivery y yo te estaba haciendo favor y ya. ¿Y por qué no fui yo? Déjate aquí. No, porque yo no soy colmadero. Yo no sé cómo es la cosa, cada cosa de eso. Tú eres tú como te diciendo, como cada predio. Yo no sé. Bueno, yo no voy a decir nada. O sea, algún artículo que tengo aquí que sé, sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo la vea por ahí, cuando yo vea a la hermana de ella, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a decir que me pase el número, que tú quiera hablar con ella. Le voy a decir, mira, tú no sabes que el muchacho tiene un dedo ahí que le duele de que choco contigo. Sí, sí, sí. Pero no me digas que te pongas de vaina. Vamos a terminar con esto. No, no, no. Vamos a cambiar. Hace un par de días ya que estaban hablando de eso. Qué macho de hombre me acabo de ver. ¿En serio? Wow. Tenía tiempo yo que mis ojos no se delectaban con una persona tan bella. ¡Pero un macho! Y tú lo ves, queda encantada. No, amor a primera vista. Yo me imagino. Yo sí creo que es el amor de mi vida. ¿Pero y cuándo lo viste? Mi media mitad. ¿Cuándo lo viste? Casi ahora, muchacha. Y ya di que te enamoraste. Oye, claro. Tú no, tú no, tú no. Tú no crees en el amor a primera vista. Porque yo sí. Pero tan rápido, dime. Ni una vez. Es que no es que la cosa no puede ser así. Tú sabes de dónde llegó ese hombre y quién ese hombre. De su casa llegó. Claro, pero tú no lo conoces lo suficientemente bien. No conocemos, no te preocupes. Tú nunca terminas de conocer a la gente. Tú nunca vas a cambiar, dime. Tú y mi hermana, mira, están encerradas en esa burbuja de ustedes ahí. Eso. Ay, que la gente hay que conocerla. Ay, que la gente hay que... Es que no, es que no. Mira, tú eres un hombre que... Lo conocemos ahí en el trámite. Es que tú lo conoces a la persona ahí en el instante. Ese me gusta, ya. Ese es mío. Ay, a quién se lo voy a dejar. Las oportunidades no se pierden. Sí, pero deja que se ría, por lo menos. Las oportunidades hay que aprovechar. Pero tú no viste cómo ese hombre me miró. Ese hombre me dio una mirada, mira. Yo sé que él quedó encantado conmigo, pero yo... No, yo me imagino. Ahora esa callecita la va a tener... Mira, no. Vamos para allá, bebé, no para ir de cerveza. Oye, oye lo que vamos a hacer. Como mi hermana no quiso ir, vamos tú y yo. ¿Y qué yo voy a hacer? A ver, a mí dale la cara ahí. Espérate. Yo cargo 500 ahí. Vamos para allá y nos bebemos a cerveza. ¿Tú te atreves a gastar los 500, nada más puedes verlo? Oye, yo tengo más en la casa. Ay, Dios mío. Vamos y nos bebemos estos 500 que yo cargo. Tú no sabes si nos brinda dos o tres más. ¿Qué es eso? Oye, escúchame, escúchame, escúchame. Sí, sí, lo que tú digas. Y por ahí mismo, pues, empezamos una charla entre él y yo. Ay, mucho gusto, mi fulera, bla, 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 bla. Y nos pasamos el número. Oye. No hay que perder tiempo, mi amor. Gastar 500 pesos para que le den un nombre. Espera que te escribo. ¿Cómo me va a escribir si él no lo tiene? No, pero vamos para allá. No, pero si él lo consigue. Que lo quiere y me conoce. Mira, mejor me voy a comprar cualquier cosa. Si él me ve a mí, mire, esa amiga de ella. Y me pico un ojo para que yo le dé tu número. Porque él no te lo tire así tan rápido. Y somos muchachos. Lo que él me tenga que decir, que me lo diga directamente a mí. Sin mandar o que yo mandar no quiero. Caminamos, tíratele, camina, tíratele tú y gasta tu dinero. Vamos. Porque es mío, porque es mío lo voy a gastar. Pero y Zoe, que no anda contigo. Mi amor, el poro Zoe se devolvió para un supermercado que vio un hombre y se enamoró a primera vista. ¿Cómo va a ser? Yo se lo dije a ella que no vuelvo a salir más con ella porque ella no puede hacer eso. Porque ella tiene que esperar que le enamoren, ¿verdad? Claro que sí. Ah, pues ella fue de presentar, enamoré al hombre otra vez para allá. Pero más mala tú que dejaste que ella hiciera eso. Porque yo la agarro. Dime, linda. Ella tiene... Yo no puedo tener control de Zoe. Está bien, o tú no tienes que... Zoe siempre ha sido suelta. Tú no tienes que tener control de ella. Pero eso da cosita ver a una mujer detrás de un hombre. ¿Qué quieres que yo haga? ¿La amarro? No, mi amor. La tengo que dejar que haga lo que ella quiera. Entonces, amor a primera vista. Porque simplemente tú sabes que somos amigas. ¿Verdad? El color de nosotras siempre ella es la más sobresalida y tú lo sabes, como siempre. Entonces, tú tampoco vengas a hablarme y disparate a mí. ¿Con ella no se puede salir? Yo se lo dije a ella. Pero está bien. Está bien que ella lo hiciera la última vez que uno jode más con Zoe. Yo, mira, sinceramente, yo no estoy como en eso. Está ahí en eso. Digo que me vean. No, no, no. Mira, ¿y a quién es que ella estaba enamorando entonces? Yo no sé. Yo no lo conozco. Es un muchacho que parece que está nuevo en un súper ahí. Como... Se ve bien, tú sabes. Porque yo lo vi de lejos. Incluso la llamé cuando se le cayó algo al muchacho. Y ella como que se quedó mirando así. Mira. Ella es así. Ella se pone así por la sombra. Mira. Inclusantísima. La baba, mi amor, se le salió. ¿Y qué no va a hacer entonces? No, vamos a ir a comprar lo que dijimos tú y yo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a comprar aquí? ¿Quién, Pri? Porque yo no estoy dispuesta. ¿Y tú te fijaste si el hombre estaba interesado en ella? No, yo no sé nada ya. Ya yo te dije lo que pasó. Vamos al súper. Compramos las compras que vamos a hacer. Pero que tú tenías que fijarte bien de eso, más o menos. Pero ven acá. Pero tú estás como en contra mía. No te estoy explicando lo que pasó. Yo no la puedo decir a ella, ¿no? Tú tienes que ir tú conmigo. Ella es grande y tomó su decisión de devolverse pan del chico. Y yo no la puedo atajar, mi amor. Eso está bien entonces por ella. Que siga así, que yo voy a llegar a algo. Siempre nos deja esperando o tienen que hacer otra cosa o esto o aquello. Pero siempre hay un problema con Zoe. No, la verdad es lo que dijo la otra amiga de nosotras. Que ella no puede ver hombres. Que de una vez se van a hacer otra vez. Ah, bueno, no sé. Porque para mí, para mí, yo creo que la persona, la mujer, debe de darse su respeto. Claro. Y esperar que el hombre le diga algo. No, y a entregársele. Que un pase, puede que pase una circunstancia y uno enamora a un hombre. No, no le haces ojitos bonitos, pero no ir a traer a decirle lo que vio, lo que si le gusta o no le gusta. Bueno, yo veo eso malo. Pero que siga así, ella también piensa que anda por buen camino. Vamos, vamos para el super. Mira, yo, Emma, no, vamos a quedarnos aquí. No vamos a ir nada. No, no, vamos a llegar. Vamos a quedarnos mejor nosotras aquí. Claro, lo mismo que yo te dije. Tal vez te vea y venga él solito. No, porque si nosotros llegamos para allá, iba a creer que yo ando atrás de él. No, tú no le puedes ver importancia. Y las cosas no pueden ser así, no, jamás. Está bien que yo me veo bien y que él está buenote, pero no es para tanto. Yo te lo dije así, ignóralo. Tú sabes así, vive ignorándolo para que él vengan de ti, no tú ande él. Aunque estoy por ahí sí, va a beber. Que no. Pero no es para verlo a él. Pero él va a pensar eso, de una vez. Sí, quisiera beberme pa y de fría, pero él seguro, si cogemos para allá, tú y yo, va a decir que yo ando atrás de él. Y no, mi amor, la que está buena aquí, soy yo. Así que si él quiere... Aunque él me interese y todo, pero... No, pero tú no le puedes importancia. Si él quiere, que venga a él y te busque. De lo contrario. Aunque uno siempre está aquí, la gente no se lo va a hallar o nada. Es verdad, si nosotros siempre estamos aquí. Y tú, yo sé que tú... Mira, mira. Así mismo. Muchachas, ¿y tú? Hola. ¿Y ustedes, todo bien? Bien, un placer. Soy. Soy. Ay, excusa, mira que él no estaba viviendo. Ahorita tú sabes, por eso trompecé contigo. No, no, yo me di cuenta, yo me di cuenta. Yo también venía un poco entretenido aquí, vine escribiendo algo. Yo soy contable, estoy a la orden. Voy a durar una semana o algo por ahí. Oh, qué bien. Pensé que era... ¿Y tu amiga? Ella. Somos amigas. ¿Es tu amiga? Ok, qué bueno. Pensé que eran familia. Ah, no, mira. Entonces, nada más va a durar una semana aquí. Sí, a menos que haga un motivo por el cual quedarle un tiempo más. Sí, me quedo una semana simplemente. Sí, y creo que sí que va a haber un motivo para que te quedes. Claro. Yo estoy... Mira, puedes estar seguro con eso. Sobre, dame tu número. Pues si necesitas algo, yo te escribo. Si tú necesitas algo, yo te lo llevo. Yo no soy delivery, pero por ti puedo hacer lo que sea. Oh, ok. Ajá. Ah, sí, pero... Yo te lo puedo... Claro, venga, que eso es una orden. Yo... Tú lo anotas ahí. Soy. Soy. Sí. Ok. Entonces, puedo ir allá al supermercado y beberme pa' de fría. Cuando tú quieras. Pero tú me tienes que acompañar. Sí. O sea, yo a ninguna hora del trabajo no... Yo siempre ando con ella, tú sabes, no hay ningún problema. No, no. Tienes que comprar doble. No, tranquila, que dueño de comado es soltero. No. Tampoco así. Claro. Prima, ya le puedo decir prima. No, es que, oye, nosotros nunca... O cuña. O cuña. O cuña. Que estuve por aquí cerca. Uh-huh. Bien cerca. Yo siempre paro por aquí a esta hora. Nosotras siempre venimos. Y en casos de... Uh-huh. Para que no te lo encuentres raro. Andamos con nuestro dinero. También. Y otra cosa es que nosotras vamos al supermercado con dos sillitas playeras y nos sentamos allá. Para que no pienses que yo ando detrás de usted, ¿sabes? No. Yo nunca estoy pensando eso, Zoe. No, por si... Nunca voy a pensar eso de ti. Por si acaso. No, pero si ya yo estoy ahí, puede ser más a menudo. No, claro. Claro, pues ahí. Bueno, fue un placer entonces. No, pero estás rápido te vas. Sí. Es que uno está cerca aquí, imagínate. Yo estaré por ahí y voy a dormir ahí arriba, en el apartamento. Uh-huh. Cualquier cosa, me escribes, ya tú tienes mi número y yo te hablé. Ah, ok, está bien. Me escribes, yo bajo, no tomo un par de cervezas, que si hay que salir para cualquier otro lado. Pues ahorita más tarde, ¿qué dices? Sí, no, yo estoy ready, estoy aquí. Como de las 7 o las 8 y por ahí. No, no, vengamos a las 6 y media. Ah, ok, pues a las 6 y media. Ah, no, yo estoy ahí. Yo cierro las 6. Está bien. Adiós, cuñadito. Bye, no, cuñada. Bye. Un placer. Ven acá, ven acá. Soy, sigue tu camino. Sí. Sigue tu camino, sigue tu camino. Pero es que tú no le tienes que estar hablando así. Óyeme, mami, me está hablando de que tú un complinche y que no paren en la casa. Dime, ¿qué es lo que está pasando? No. ¿Tú crees que tú eres mi papá siempre? No, tu hermano mayor. Tu hermano mayor. Sí, pero tú no tienes que estar hablándome así a mí. No, no. Entonces tú tienes que esperar que yo llegue a la casa. No espérame en la calle a mí. ¿Y si tú no vas a la casa? Mira, para allá que iba, dime. Eso me dices tú a mí. ¿Quién sabe para dónde vas con ese complinche? Mira, yo es lo que yo te voy a decir a ti. Me haces el favor de a mí soltarme. Oíste, que no te soporto. Ni un chiste, doctor. Pues vas a tener que soportarme. Mientras estemos viviendo en el mismo techo, tú vas a tener que soportarme. Tú la pagas, tú la pagas la casa. Ayudo, mami. Ayude una cosa. ¿Y tú la ayudas? Claro, bastante. Tú lo que ayudas a dar bandazo a la amiguita tuya esa. Ay, sí, sí, ya. Tú no tienes que estar metiéndote en mi vida. Te lo estoy diciendo, oíste. Que sea la última vez que tú me hagas eso en la calle. Mira, yo tengo que preocuparme por ti, porque tú eres mi hermana pequeña. Ajá. No tengo más hermana. ¿Y qué con eso? ¿Qué tengo que protegerte? Tú no eres mi padre para protegerme a mí. Tú simplemente eres mi hermano. Que no me diga nada de eso, que eso a mí no me interesa, oíste. ¿Pero es lo que te está pasando a ti? Que me molesta. ¿Pero por qué te molesta? Que siempre me hace pasar el pena delante de mis amigos y esas cosas a mí no me gustan. Es que no me gusta verte con esa complinche, con esa muchacha. Ay. Tú sabes que no me gusta verte en el complinche con ella para allí para acá. Ah, pues déjame tranquila, que mi vida es mía. Yo puedo hacerlo con mi vida lo que yo quiera. Yo sé que tu vida es tuya. Ah, entonces. Que tu vida no es mía. Pero no me gusta eso que tú estás haciendo. Mira. Tú no paras en la casa, tú no ayudas a mami en nada en la casa. ¿Y tú la ayudas? Claro que la ayudo. En algunas cosas que tú la ayudas. Ajá, pero tú no la ayudas en nada. Tú también sales para la calle y yo no te digo nada. Pero yo soy hombre, la cosa es diferente. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Me entiendes? No, oye. No te trato la correa mía porque de tela, para que me diera una pela. Porque... Eso es lo que tú te mereces. Porque dime, tú me tratas a mí como si tú fueras mi mamá y mi papá. Ni mami me tratas a mí como tú me estás tratando ahora. Recuerda que no hemos criado sin padre. Simplemente con nuestra madre. Yo tengo que velar por ti. Ya. Y baja la boca. No quiero que te escuchen hablándome. No, que tenga que escucharme que me escuchen. Porque yo siempre te voy a hablar de esa manera a ti. Termínate. No he terminado contigo. Quieres irte a seguir la amiga tuya. No, yo iba para la casa. Pero cuando viene, ven y llego a la casa. Por tu forma de ser. Yo voy a tener que hablar con mami, que se te ponga dura a ti. Porque en verdad tú estás haciendo lo que te da la gana ya. No, pero ya te voy a estar poniendo duro. Para que tú tienes que hablar con mi madre, dime. Para que hagas algo contigo. Sí, ya, ya. Cállate. Que me molesta. Termínate. Vete para la casa, vete para la casa. No te quiero ver en el medio. En la casa, para la casa yo no voy. Vete para la casa ya. Y a mí no me molestes. Donde tú me veas ni me conoces. Ya terminé por hoy. Y que voy. Vecina, ¿y usted bien? Todo bien. Iba para allá. Ah, a comprar. Ya yo cerré. Ya yo esta mañana no abro, vecina, pero. Yo quería que usted me fiara unas cuantas cosas. Ay, yo he fiado. No, vecina. Ay, pero yo he fiado. Sí. Yo me iba a volver a venderle. Pero si he fiado o no, yo no puedo. Porque vea. La pregunta. Escuche, escuche, escuche. No es que yo no quiera. Para que no vaya mal y te empresta la cosa. Es que yo acabo. Mira, tengo una persona allá que está pasando inventario. Y yo ahora no puedo aceptarle con un fiado de usted. Yo no entiendo lo que usted me dice. Pero usted dijo ahora mismo que si era para yo comprar, usted se devolvía. Sí, usted sabe. Pero cuando le dije que he fiado, usted dijo que no. Entonces. No, 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 no. Oiga, no es que yo no quiera. Voy a ver, le reitero. Es que ellos están pasando inventario allá y ahora no puedo. Ahora, si usted va durante una semana que él se va, yo veo que hago con usted y le fío. Vecino, pero la pregunta otra vez le preguntó. ¿Qué pasó, vecino? Yo le he quedado mal a usted. Yo siempre le he acogido, vecino. Mire, mire. Usted no está, no me está entendiendo. Le pago. Escúcheme. Usted es una buena cliente. Yo no me puedo quejar de usted. Lo que yo quiero que usted entienda es algo. Yo lo que soy es encargador de ese almacén. Por eso, amigo, vecino, no se siente el dueño, no cuide tanto eso. No, pero si yo no cuido eso, no cuido mi trabajo. Porque yo le voy a dar su dinero. ¿O qué usted quiere? Dígame. Mire, vecina. Que vaya por otro colmado a comprar. No, no, eso no. Pues entonces. Y es que usted no puede darme un chance. No, vecino. A que él se vaya. No, vecino, porque usted puede. Es más, mire. Espérate, me la libreta. Eso es personal. Para yo coger una hojita y apuntarle lo que yo necesito. Y usted va y me lo busca y me lo lleva a mi casa. Oh. ¿Y mañana cuando usted sea faltante? No, es que usted no le va a decir. Es que no, es que ya estamos a fin de mes. Se está haciendo la evaluación de lo que falta, de lo que entró y de todo. Usted no puede venir a fiarle a usted una compra de cinco mil pesos. Usted me va a dejar a mí sin cenar, entonces. No, yo prefiero que vaya a la casa y busque algo. No, yo no voy para su casa, ¿no? No, 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 no. Preocúpese, que la mujer está para andar a la familia. No, vecino, usted. Me, no voy. ¿Y qué usted está mencionando, vecino? No, vecino, yo no puedo ir para su casa. Ay, no. ¿Y es que usted le tiene miedo? Venga, para yo escribirle lo que yo quiero. Vea, yo ya tengo plátano. Tengo salami. Tengo longaniza. Tengo jamón. Yo le puedo regalar de lo que usted quiera. Pero no tiene lo que yo quiero. ¿Qué usted quiere? ¿Queso? Me queda un pedacito. ¿De fray? No, de hoja. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero, vecino. Los plátanos usted... Ok. Ok, yo le voy a dar los platos y no los demás. Y le voy a dar 100 pesos para que compre queso. Venga. Muchacha, dichosos los ojos que te ven. Eso te digo yo a ti, porque tú supuestamente ibas a salir con uno y te quedaste. Ah, no. Tú sabes. Improvisto que se le presentan a uno. Improvisto. Mi hija me dijeron ya lo que tú estabas haciendo. Y la gente le cae con un chisme y una vaina. Que parece que no tienen oficio en su casa. Que nada más le gusta estar hablando del otro. Ahora, ¿de quién fue el teléfono? Como veis que uno es feliz. Que uno es feliz. Ellos como no son felices, quieren ser en la vida imposible. Pero conmigo no puede nadie. Gran felicidad esa tuya. Bastante. Ojalá tú en mi puesto, mi hija. Ay, no me digas. Oye, vamos a salir ahorita a las 8. ¿Para dónde? Para allá para el super. Como hiciste ahorita también que íbamos a salir, te agarraste y te quedaste por la mata de enamorado. No, mira, lo que pasa es de verdad que en el supermercado hay un nuevo contable. Un macho. Un macho de hombres. ¿Tú no te cansas de eso? De los hombres. Mi amor, ¿qué mujer se cansa de los hombres? No, pero no es que se canse de los hombres, que tú tienes uno semanal diferente. Hay que ustedes lo dañan siempre. No, hay que ustedes lo dañan. Que me ven con una amistad que me lleven a mi casa o que yo pueda salir con él, ya es marido mío. Mira, tú tienes que dejar eso. No, no, no. Ustedes son los que tienen que dejar estar poniéndome marido a mí. No, no. ¿Tú sabes por qué? Mamá le digo a ustedes. ¿Tú sabes lo feo que se ve eso? Que una mujer vaya a enamorarla de un hombre. Que se vea. No me importa. Pero las oportunidades hay que aprovecharlas porque él es el contable del supermercado. Y tiene dinero. Entonces, si él se planta conmigo, me le planto yo también. Es que ustedes son que no piensan con esa mente que ustedes tienen. Que nada más piensan de que, ay, que yo quiero formar mi familia. Pero a cambio de que, a estar pasando proceso. No, mi amor, yo no soy mujer de proceso. Así es que. Tú no vas a llegar a nada con eso. Tú sabes. Qué bueno. Hablamos. Ven, vámonos. No quiero ir para allá. Cuídate. ¿Qué pasó, muñeco? Ya sé que tiene porque se bebió como 15 cervezas ella sola. ¡Tantas! Y entonces, llévate a esa mujer de ese mueble porque ahí se durmió ella ahora. Y sube de nuevo. No. ¿Cómo que suba de nuevo? ¿Cómo así? Con ella, yo vine y con ella me voy. Además, ¿cómo tú crees? Sí, te vas, pero tú vuelves. No vuelves. No, jamás en la vida. ¿Cómo tú crees que yo vuelva sola para acá? No, mi amor. ¿No estás conmigo aquí? No, lindo, espérate que las cosas no son así. Las cosas hay que llevarla al paso, hay que fluir. Espérate, 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 espérate. Estamos fluyendo. Tenemos dos horas tomando. Y hablando. Se nos ha movido como 20, 25 cervezas. Ella sola se dio como 15 cervezas. No, no, no. Ese es dinero que yo tengo abajo ya. ¿Quién me lo gusta? No, pero si el dinero, el problema es el dinero. Yo te lo pago porque yo no comí dinero. Pero yo te vi interesada y yo pensé que iba a pasar algo entre nosotros, pero ¿qué pasó ahí? No, espérate, no confunda las cosas. Que yo sea de buena vibra y que yo no pierda tiempo. No quiere decir que yo de una vez me voy contigo. No, pero no. Jamás en la vida. Es lindo que te vaya conmigo. No, pero tú sabes en qué sentido yo te lo digo. Es que te quedes conmigo, como que te vaya. No, porque es lo mismo. ¿Cómo tú crees que yo me voy a quedar contigo la primera vez que yo te conozco? Ay, no, lindo. Las cosas hay que manejarlas bien. Yo siento como que esto se está tornando raro ya. Raro, ¿no? Claro, porque... Tú me disculpa si yo te malinterpreté las cosas, pero yo solamente quería conocerte y tal vez ya en un tiepecito sí se da la oportunidad de que yo me hubiera podido quedar contigo aquí, pero no el primer día, al paso muñeco. No basta que yo te diga que tú me interesas mucho. No, ay, no, mi amor. Jamás. Así no se camina, ¿no? Lo siento. Mira, mejor voy a buscar mi amiga y nos vamos. Y disculpa los malos momentos. Si el dinero es una molestia, yo paso mañana por el supermercado y te lo digo. Disculpa, mami. Yo pensé que ya pasó otra cosa. Está bien.